¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? A ver, vamos, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿40, 39, 38 para el carro? ¿Vamos a flojarle? ¿Vamos? Bueno, ¿qué? 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 ¿Qué pasó? Hay 40.000, chicas, ¿dónde están los 35 de tuyos? ¿Qué serían? 40.000 que la agarramos. Vamos a hacer una cosa, mirá, acá estamos con los veas diciendo que aquel hombre debe ser amigo, 37, dice. ¿Le dio una buena mano? No, 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 no. Si hay 37, muchachos, saquen la cuenta cuánto vale lo que pesa, ¿eh? Sí, ya lo vieron, ya lo vieron. No, no, gracias a mi amigo, 37.000, llevan, 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 tienen la opción a llevar los corrales que quieran ustedes, ¿eh? Llevan uno, dos, tres, cuatro, cinco. 37.000, 38, ¿dónde están? ¿Qué serían? 38, no, 37 no, ¿eh? 37.000, piensan menos más, 37, atento y va, ¿eh? 37, atento y va a caer, ¿eh? 37, ¿dónde están? 38, 39, 40.000. Digo, me parece que vale, así no pica, así no sobran ya. 39.000 y va a caer, 39.000 y va, 39.000 y va a caer, 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 39.000 y va a caer ¿Cuánto? ¿Quién cuarenta y un mil pesos lleva en los corrales que quiera? No, no, cuarenta y un mil pesos fuera. Don Goyo, ¿cuánto llevas? Quisimos hacer una prueba, pero casi casi, ¿eh? Ponle cuarenta, Diego. Lleva en los corrales que quieran, mano. ¿Quedo conforme, Ramón? Sí, sí. No se nunca vende mi corral, ¿por qué es eso? ¿Por qué? Muchachos, miren lo que estamos vendiendo. Treinta y siete mil pesos, voy a reencararla, ¿eh? Treinta y siete mil pesos igualdad. Treinta y ocho, treinta y nueve. ¿Cuarenta mil? ¿Cuarenta quinientos? ¿Cuarenta y uno nano? No, cuarenta mil quinientos igualdad, ¿eh? Cuarenta mil quinientos es un nano, ¿no? Cuarenta mil quinientos fue. No más nano, ¿no? Cuarenta mil quinientos fue. ¡Nada más! ¿Cuánto querías? ¿Cuarenta mil quién va? ¿Qué es lo que vale, chico? ¿Qué es lo que vale? ¡Vamos! ¿Y en otro cuarenta? ¿Qué en otro cuarenta? ¡Vamos! Si no, no hace falta, ¿no? Llevan uno, dos compañeras. ¡Chico, el frente y ustedes! ¿No querían para que yo lo aburrara? No. Bueno. ¿Qué hacemos? Vamos, 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 arranque, 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 no va, che. ¿Cómo que hay otro corral más, no? ¿No querés? Gracias, ¿eh? Vamos. ¿Otro corralito, nano? Treinta y siete mil, tengo para que regalar, 37 mil y va, 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 una, 37 mil y va, dos, diez, ¿dónde está? Siete quinientos, 38 mil y va, 37 mil y va, 38 mil y va, 38 mil y va, 38 mil y va, 38 mil y va, una, levante la mano, ¿eh? 38 mil y va, 38 mil y va, 38 mil y va, nada más, no, ningún otro, 38 y va, don Goyo. ¡Gracias!